No, ya se esperan, acabo de salir de una, está cañón eh, mis respetos a todas las mamás, la cosa más hermosa del mundo, pero mucha energía, mucho todo, muchos cambios físicos como dices, sorprendente todo lo que puedes llegar a vivir como mamá, te cuento, bueno y gracias por lo que me dices, si soy una mujer como muchas y muchos hombres también, que me gusta sentirme bien, sentirme ligera, sentirme sana, soy entre vegetariana, naturista, me gusta hacer ejercicio, no me cuido tanto como piensa, pero sí, le echo ganitas para sentirme bien, y pues nada más, ser mamá no creo que estén mis planes próximos, va a tardar un ratito yo creo, para que te digo que no sé si, no sé, o que ya me lo den como de 14 años, de 18, antes de irse a la escuelita. ¿Pensarías en adopción? Sí, sí, sí es algo que creo que hay que tenerlo en mente, que nunca se sabe, no, por circunstancias y porque también está increíble el poder darle amor a un niño que ya está en este planeta, no, aunque no sea a través tuyo. Ricardo, pero que quede claro, no, dije que voy a adoptar, no, dije que voy a ser mamá, nada de eso por el momento, está en el aire, para que luego no tiran. Ah, va a adoptar tres niños mañana, no, voy a hacer duetos primero y muchas cosas y gira, viene una gira, que agárrate, o sea, me van a traer chambeando en serio, que es lo que me gusta, hacer shows en vivo, así que después de eso ya hablamos. Me gustaría saber cómo ha evolucionado tu visión hacia el amor, hacia la palabra amor, de esa chamanca, a la derecha que eres ahora, esa es una pregunta. Y la segunda, me gustaría saber, ahorita que estás promoviendo el tema de, no haces tanta falta, me gustaría ver si nos pudieras compartir cómo pasaste el 14 de febrero ayer, cómo y con quién. Pues, a ver, ¿tienen tiempo? Pues miren, todo empezó, voy para atrás, voy para atrás, me estás diciendo del amor y te puedo decir que el amor, sí cambia muchísimo tu sensación, a los, en la adolescencia es increíble con qué facilidad te enamoras y te desenamoras, pero hasta arriba la pasión y es como, wow, y a los tres días ya se te olvidó, ¿no? Lloras un poquito, la noche te levantas y viva, ahí sí ya, ¿no? Next. Así es. Hoy en día creo que el amor para mí significa cosas mucho más fuertes. Tener una hija, tener una niña que te vuelve a ver y se muere de risa y te dice mamá y te da un abrazo con una naturalidad, una sinceridad y una, no sé, es inexplicable el amor que puedes llegar a sentir y también el miedo que puedes llegar a sentir de que algo suceda, ¿no? A ese ser y de protegerlo es abismal lo que llamábamos amor a lo que realmente hoy en día para mí es amor, ¿no? Pero me considero que siempre estoy como muy, no sé, soy muy niña en mi mentalidad de que creo en las cosas mágicas, sigo creyendo en el amor, en las cosas que, no sé, en que pueden pasar a la vuelta de la esquina cosas increíbles en tu vida siempre, ¿no? No he madurado mucho en ese aspecto. Ah, caray. Sí, ¿no? ¿Para qué? No, mejor. Si no pierdo la esperanza. 14 de febrero. La canción me hace tanta falta. Por ejemplo. Es una canción que no lo decía, no lo dije, pero lo dijeron los actos en el primera fila. O sea, pues la verdad parece que habla de amor y de una pérdida, ¿no? Pero sinceramente, pues cada quien como intérprete dice, híjole, a mí me pega por aquí. Y pues inevitablemente para mí fue una canción que me pegó durísimo por el aspecto de pérdida de mi mami, porque es el ser que más me ha amado en la vida y con el que más conexión ha habido y que cantante también. Y la canción habla de tu voz y pedazos de un rompecabezas de tu voz y muchas cosas que a mí me conectan con ese sentimiento. Y la honro y le doy gracias que estoy viva, que estoy hoy viviendo el ser mamá, que estoy en un escenario como ella estuvo. Y ahí la vi por primera vez yo casi casi en un escenario mamá. Así que para mí esa canción es para ella y es para honrarla y para sentirla y para siempre recordar que estoy conectada a ella, ¿no? Y eso es para mí el amor. Y el 14 de febrero, pues tristemente me gustaría contarte una historia muy romántica y que yo y que me subí y me tiré en un helicóptero. Pero no, estuve trabajando el día. Estuve trabajando muy duro. Y ya luego estuve con mi marido, pero no se puede todo, ¿no? Eso de que sea ese día, híjole, te la ponen bien difícil, ¿no? Si es entre semana y así. Lo estamos dejando para el fin de semana. Hola, Faye. Es un recuerdo bien padre. Y sí, obviamente que ya lo están tomando en cuenta, nada más falta organizarse. Pero gracias. Gracias por la propuesta. Tú siempre estás creativa. Hola, Faye, acá en el agua izquierda. Gracias, tú sí. Ya me agarraste el despido. Humberto Fabricio de Channel Chalpa, la devolución de Rey. Ah, mirá. Es un gusto verte. Gracias. Estoy por ahí el 27. Perfecto. Bueno, pues, la pregunta es la siguiente. Hace poco te escuchábamos en un programa ahí con Facundo. Y realmente se me hizo una grosería. ¿Qué pasó? Pero el punto es... ¿Qué pasó? El punto es... No, de tu parte no. Del entrevistador. Y el punto es... Faye ha crecido. Faye ha crecido desde toda la vida. Y siempre se ha portado maravillosa y siempre ha sido muy linda. Sin embargo, en esa entrevista, creo que vi a la Faye que ahora sí ya tiene la garra suficiente para defenderse. ¿Es así o qué es lo que pasa? Oye, no me hicieron nada, ¿eh? Fuera de... No, yo no puedo interpretar. Lo que pasa es que se me hizo muy chistoso, ¿no? El detalle de que pusieran al final la canción de otro artista y dejaron los micrófonos abiertos. Y pues les contesté como una contesta, ¿verdad? Pero estaba muriendo risa. No, me llevo muy bien. Te quiero decir que la verdad, lástima que no estaba Omar Chaparro ni nada ahí. De hecho, pues, los mensajeamos de que, ¿cómo? Me invitas al programa y no estás. Y Facundo es un encanto conmigo, lo quiero decir. Pero sí fue un tema de broma, ¿no? De que dije un comentario con una palabra muy bonita. ¿Alguien lo escuchó, no? Bueno, dame cuenta que no pasó nada. No lo digas mucho, por favor. Que no quiero que mi hija escuche esas cosas. Esas palabras al tizodante. No, fue nada más un detalle chistoso. Bueno, pero sin embargo, la fe ya ha crecido. Ya no es la razón. Sí, mirá. Ah, pared de bomba, collar también y tacón, pelo, pelo. ¿Qué me dices? Nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto. Con temas. Con más garrón. Gracias. Hey, otra vez yo, acá. Ok. ¿Cómo fue eso? No, no, pero bueno. Oye, como sabes, bueno, el año pasado se fueron dos grandes divas, Whitney Houston y Donna Summer. ¿Tú tienes alguna de...? Bueno, ah, no, porque es que alguien, no digo nada. ¿Tú tienes alguien así a quien admires mucho, mucho de esas grandes divas y te hubiera gustado cantar un dueto con ellas? ¿Quién sería? Bueno, imagina. Yo creo que hay muchísimas de antes. Una Barbara Streisand que se me hace. Para mí, ahí empezamos. Y luego, amo a Celine Dion. ¿Qué te puede decir? De hoy, Beyoncé es lo máximo. Pero es otra historia, ¿no? Son frescas, son de una nueva generación. Pink, me fascina. Cada vez me gusta más cómo canta y cómo interpreta. ¿Alguien así que tengas toda su música? Barbara Streisand yo creo que es de las que más admiro. Y me sorprende. Y es inexplicable cómo puede cantar así e interpretar así, ¿no? Sí. ¿Y con quién te hubiera gustado cantar? Pues también ponme un guapo, ¿no? No pura mujer. Digo, para. A ver, piensa en uno. No sé. Broby William. No sé. Michelle Bublé. Fíjate que una vez me dijeron de cantar una canción con él. Que luego la cantó... ¿También? No. La de ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Que la cantó con Elie Furtado. ¿Sí? Sí. Estoy lo correcto. Ya habían dicho algún... Fue una historia ahí en Viña del Mar que me dijeron. Y que sí, que no, ya no nos pusimos de acuerdo. Hubiera estado bien padre. Canta hermoso. Sí, no me gusta, pero canta muy bonito. No, no es mi tipo. Ay, me gustan. Ay, me gustan. No, ¿qué pasó? ¿Ya eso? No, no. Mi marido. Mi marido. Mi marido. Es que esa fe la llevo dentro. Sí, inevitablemente convive conmigo a diario. Y así como soy la más dramática y más... Ah, también soy completamente energía. Y o sea, todo... Ahora sí que es... No podemos usar de una sola forma, ¿no? Y al interpretar y buscar música, yo creo, me considero que no puedo ir sobre un mismo género nada más porque me aburro a mí misma, me doy flojera. Entonces sí soy muy de ir y venir y lo electrónico es parte de lo que me vuelve loca porque me gusta bailar. Soy bailarina y eso, esa música se presta, ¿no? Para interpretar, para sentirla en todo tu cuerpo. Entonces no podría evitarla. Además, ¿cantaste en inglés? ¿Vas a volver a cantar en inglés? Nunca se sabe, ¿verdad? A lo mejor. Y sí. Ese lo compuse primero en inglés. Porque se dio, no sé, así era el momento y por las influencias que tenía en ese entonces de música, etcétera. Y se dio, no sé. Bueno, tuve esa tentación también. No sé si lo sabe, pero lo grabé también en inglés. Y nunca salió, ¿verdad? En inglés. En internet. Algún día lo voy a regalar por internet. Voy a subir las canciones. Pero no, no sé. Ay, mira. Soy relaco, Karen. No me organizo, no pongo todo ahí. Pero ya lo tendrán. Gracias. ¿Cada semana? ¿Para algo nuevo? Sí, yo que sí. Oigan, sí, eh. Más que me sirve, pero vamos apuntando. Por acá, fecha tú.